El que nos convocamos en principio y fundamentalmente para repudiar la posibilidad de que al genocida de Che Coraz se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria. No a la reconciliación, no a la resignación, para nada, luchando, luchando, luchando día por día. Y vamos a decir todos juntos, 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Presenemos! ¡Presenemos! ¡Presenemos!